Bueno, bienvenidos aquí a la casa más bonita, dicen los suscriptores, a la casa de Doña Estela. La verdad es que estamos muy orgullosos del trabajo que se está haciendo y se está recibiendo apoyo para Doña Estela y familia entera. Ya quedó acá, Cleverson se quedó acá y Vanessa. Esto es a petición de ellos mismos, ¿verdad? No debo influir, solo respetar, tampoco los suscriptores, ¿verdad? Aquí está, te cortaste. Vaya, ¿esta es la cama de quién? De la reina. ¿Cómo que no la escuché? De la reina. De la reina, eso. Miren, ustedes vieron hace un momento que Doña Estela se había quedado sin sábanas por darle a los hijos, ¿verdad? Ella misma lo dijo, el cual eso se aplaude. Poner a sus hijos como primer lugar, eso es de aplaudirle a una madre, ¿o no, Oti? Sí, la verdad sí, eso es de admirar también para Doña Estela. La verdad creo que cualquier madre lo haría también, proteger a sus hijos, a cuidar de ellos, ¿verdad? Sí, ahí está, Doña Estela. ¿Y la almohada para quién? Para la reina. Para la reina, es de princesa también. Para la princesa. Ay, ¿cómo se? Es una princesa, está. ¿Y para protegerse? También. Es tuya. Es de la género, Doña Estela. Es de la niña, ¿eh? Aquí está para protegerse. Ahí está. Es de esa. Es de la Mickey. Ahí está. Que se acueste, vamos a ver si le queda. ¿Subiste, Genesis? ¡Súbiste, te acostaste! ¡Súbiste! No me es que estás bañada, pues. ¡Súbate, pues! ¡Súbate! Es de suya, Elena, ¿verdad? Ahí está su alma, ahí. ¿Y la cama de Don Juanito? No, en aquella. ¿No quiere? ¿Y la cama de Don Juanito? ¿Y qué tal pasó Don Juan en la cama, Doña Estela? Bien pasó. No le dijo nada, que no le gustaba. Rico sintió, me dijo a mí. Lo que antes, como ahí estaba malo la gripe, lo que dijo anoche, que es el que se siente muy caliente el colón, porque yo digo que es por la bolsa. ¿Por qué no le quitan? ¿Él ya no se orina o sí? Ni la gran madre. No, no, pues sí. O sea, yo lo digo refiriéndome con mucho respeto. Sí. Uno no sabe. Vaya, si no se orina, quítenle la bolsa. Eso voy a hacer, porque se me está diciendo, ¿no? Usted también, si no, si la nena ya no, quítenle la bolsa. Falta traer una cama para la nena. Falta traerla. Sí, toda la familia de Estela va a estrenar sábanas nuevas. Sí, y a las que tienen ahorita, que las aguarden, va. Sí. O sea, que todos estén estrenando el día de hoy. Sí, muchachos. Y miren, doña Estela, qué calidad tiene aquí. Qué calidad. Sí. Hoy sí es una rutina todos los días, doña Estela. Gracias. Y cómo huele el piso también. Ah, rico huele. Como esta es más pequeña, le queda más grandecita. Para que no se pierdan. Ahí está. Mira. Papa. Él es Superman. Cabal. ¿Cómo? Es Superman. ¿Qué dice? Papa. 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 ¿De quién es esta cama? Tienes. ¿De quién es? No, esta es la mía. ¿Esta es papá? Esta es la mía. ¿Es papá? Papa. Ay, está lindo. Vengan, señor Juanito, aquí hay por usted también. Usted nunca lo dejamos acá. Ven. Aquí, en su cuarto. Pote. ¿Cómo mira su cama? Está bien. Le trajimos almohadas y chamarras. Está bueno. Ya lo saco en su trabajo. Mira, Juan. Sí. Mira, oíste la bola en la cabeza. Mira, aquí anda está el guamir y otra chamarra para que se tape. ¿Ah? Para que duer más bien. Para que duer mejor. Sí. Yo le decía que si ustedes no quieren el aire, lo puede quitar de una vez. Está bien, señor. Está bien. Pues le dice, señor. Y usted dijo que se sentía caliente. Sí, está caliente, pero no pasa lo caliente. Ajá. Sí. Está bueno. Está bueno, don Juan. Sí. Bueno, pasemos aquí, por favor. Y también acá se mandaron a traer, ¿cuántas chamarras? 10 chamarras, ¿no? Sí, 10 chamarras. 10 chamarras. ¿Verdad? ¿Van por cada cama? Pues sí, doña... Doña Marisela. Doña Marisela. Yo conozco una señora que le dice, doña Marisela. Voy a poner esto como me identifico con él. Sí, podemos quitar esto, ¿no? Vamos a poner esto. ¿Podemos quitar esto, don Estela? Que lo quite. No, espere, no le voy a llegar acá. No, espere, no le voy a llegar acá. Sí. 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 Ya. ¿Verdad? ¿Eh? No la empujes, pues, el boli mismo. Va a estar un poco de pañuelas aquí. Tengo, espere. Ahí está, espere. Légala para acá. ahí está para que el poncho se abrigue ahí está y 10 sábanas doña estela cada la de poncho sí pues algo más que comprar no y pues sólo entonces doña estela algunas palabras que usted tenga para para el señor elena luz lora ella la aprecia mucho nos alegra saber que usted tenga su casa organizada la felicitamos y créanme que estamos descubriendo una estela que nunca habíamos visto con todo respeto se lo digo como como que si el cambio de casa el cambio el chip también todo completo para dios y la aprecio y la queremos mucho más muchas gracias ni me lo esperaba a mí muchas gracias y que dios la guardia y la bendiga y atentamente este atentamente señorita este no la reina a la gente le gustó ese comentario que usted era la reina usted empezó a caer mejor que antes un día vamos a que ahora serán ustedes nosotros como nada sí pues si yo le decía que como los suscriptores se enamoraron del cambio nos gustaría ver cómo ustedes conviven en la noche verdad aunque ya es bastante noche digamos aquí digo no ni tanto pero ya al no tener energía eléctrica si se pone demasiado oscuro no como eso son ventanas de vidrio también hace noche había bastante luna y el vida bonito porque yo ves que me pongo a ver en el corredor un mirato ahí va de ayer anoche pasaban a conectar y tuve yo ahí y cuando yo oí el ruido me levanté por ahí la las puertas la ventanita la puerta estuve viendo sí pues bueno entonces no para nada bueno entonces ya quedaron aquí así instalados dios los bendiga nos vemos en una próxima verdad doña estela ahí está gracias y ahorita volvemos a continuar con el otro trabajo y don juan se fue doña estela y usted dónde pasa tiempo aquí en la casa o en la sombra me imagino que en la sombra por más fresco o aquí también sí pues a calidad y donde desayunan y aquí obviamente está bien doña estela gracias ahí a todos los fans subscribers nos vemos en una próxima hoy sin saludos desde el corredor de doña estela